¡Sale pues! Estamos aquí grabando un corrido, el corrido de Juan Ortiz con mis amigos, los favoritos de Sinaloa y los preferidos de California con Barraúl. ¡Sale pues! ¡Vamos! Es nacido allá en California, pero por sus venas corre Sinaloa, el niño pensaba, andan en lo grande, tirándole arriba y algún día ser alguien. Ahora se la rifuen en Chicali, Los Ángeles, Sinaloa y otros lugares, no tiene problemas, le gusta lo bueno, jalar a la banda. También el norteño. Cómo olvidar los tiempos amargos, cuando me cayeron al recuerdo y me llevan preso, no tengo pierro, machacan droga y mucho dinero. Dures y poños en contiverio, luego la libertad me la dio, por el apoyo que me brindaron, la gente que quiero. Pa' mi hermano que ya no lo tengo, le quitan la vida y hasta los juancieros, le mando un abrazo, que quieras se encuentre y toda la familia te lleva presente. Cuenta con su hijo tan querido, se nombre a Giovanni, trae sus apellidos, donde quiera que ando en mi mente lo llevo. Y pa' el trabajo, es como un amuleto. Me gusta ver pelear a los gallos, en las apuestas que me ha rifado, me gusta gozar en los casinos, en las carreras de los caballos. No soy violento, yo soy calmado, no soy de bronca, soy de trabajo, pero si de repente se ofrece, no soy dejado. Bueno señores, ya me despido, les doy mi nombre y mi apellido, porque no tengo de que esconderme, me llevo bien con toda la gente. Hay un saludo pa' mi compadre, sin testificar que ya se la saben, de Juan Miguel, mi apellido de ti. A la orden, ya saben. Hay todo fue lo preferido, fue un favorito viejo.